¿Cuántas renuncias van hasta el momento? Ahorita tenemos unas 25 o 30 de renuncia. Es ingratitud, presidente. ¿Mande? Es ingratitud. Fíjate que no. La mayoría de las personas que han acudido a presentar su renuncia dentro del registro partidario como militantes nos han expresado que están dentro de la estructura gubernamental y de alguna forma u otra han venido menoscabados su trabajo, han visto que han sido acosados ya a través del Congreso del Estado la bancada de nuestro partido se ha expresado en ese sentido y obviamente que el PRI no va a ser un obstáculo para que los compañeros PRIistas lleven el sustento a su hogar. ¿Entonces creen una mayor desbandada? No, no creen una mayor desbandada. Lo que tenemos ahorita es eso, pero la mayoría es por ese sentido, porque les han dicho que necesitan renunciar al partido para seguir ocupando un lugar dentro de la estructura gubernamental.